Hola a todos, nos encontramos en el programa número 3 de Lealab y bueno, queríamos informarnos de algunas cosillas, entre ellas, bueno, que en breve vamos a tener nuevas secciones tenemos a dos nuevos colaboradores que bueno, no vamos a adelantar mucho pero van a ser secciones interesantes porque este laboratorio sigue creciendo con lo cual es una excelente noticia También por otra parte, tenemos hoy un especial sobre Walt Whitman que lo haremos pues casi al final del programa y bueno, veréis en qué consiste También vamos a documentar un poquito cómo ha sido la espotaku un evento pues muy friki, pero también muy interesante en el que bueno, hemos estado Manu de fotógrafo y yo de blogger y vamos a comentaros un poco cómo ha sido, cómo se ha ido desarrollando este evento tan interesante También con motivo de esto, pues hemos querido enlazar con el mundo del anime y bueno, pues hablaros un poco del tema de animación japonesa y enlazando con un buen libro que se acaba de Itali es de Ana Hunjen que es las mujeres de Ghibli y como este es un programa que pone un asiste en las mujeres pues queríamos reseñarlo de alguna manera, así que lo haremos y por supuesto tenemos nuestra sección de recomendaciones literarias y una noticia, digamos recomendación, novedad en primicia como bien dijo antes Arantxa, hoy os traigo una novedad literaria y es Sararat de Christopher Golding La calidad de la novela viene avalada por el premio Graham Stocker que ganó en 2017 al mismísimo Stephen King Christopher Golding lo conocemos sobre todo por las colaboraciones con Mike Mignola con los libros y cómics de Baltimore, de Joe Golem y la última colaboración de ambos es el guión de Hellboy Tiene una obra muy extensa, Christopher Golding que podéis comprobar en la web christophergolden.com El prólogo viene de la mano de Tim Lebon, autor de The Silence cuya adaptación cinematográfica podéis encontrar en Netflix La edición en castellano corre de la mano de Grupo Terra Tribune editorial a la cual tengo el orgullo de pertenecer Se publicará bajo la línea de Alunaki que engloba los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía La traducción y marquetación la lleva nuestro compañero Efrem Suárez Está quedando una edición muy bonita, cuidada y con detalles que yo creo que marca la diferencia No quiero adelantaros mucho del argumento pero sí os cuento un poquito Hay un terremoto que afecta al monte Lipoararat y se descubre una nueva cueva Cuenta el mito que allí se posó el arca de Noé Hay una pareja que quiere ser la primera en descubrirlo y grabarlo Se forma un equipo de expedición muy variopinto de diferentes categorías profesionales, ideas y culturas El protagonista de esta saga es Ben Walker que no es quien dice ser en un principio Es además protagonista de una serie de televisión El autor solo me deja decir que se está trabajando en el piloto que el mismo autor es el guionista y el productor ejecutivo Y hasta ahí puedo contar Pues lo que nos ha contado hace un ratito Sonia, digamos que es una primicia en exclusiva para medios de comunicación en este caso el nuestro con lo cual esto es un detalle por parte de la editorial una buena gentileza por parte de la editorial Tierra Tribium y también de Sonia el que lo compartí con nosotros antes que en ningún otro sitio Pero quiero destacar también que este libro al que he hecho referencia ya está en preventa web y que está disponible a partir del 21 de junio ¿Desde dónde? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta Desde la página web www.grupotierratribium.com Así que os dejo ese dato para los que podéis estar interesados Bueno, pues este libro que tengo aquí de anime a anime nos va a llevar un poquito a la línea siguiente que vamos a abordar Que, bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues un poquito el autorresumen de todo lo que ha sido pues esta Spotaku Un evento en Coruña que es todo un referente de este mundillo del anime, del cosplay, de los videojuegos Y entonces vamos a contaros un poquito, Mano y yo cómo ha sido nuestra experiencia Él fue acreditado como fotógrafo y yo como blogger Entonces, bueno, pues ¿Cómo es que ha sido la cosa? Vamos a intentar verlo un poco en imágenes y comentaros un poquito cómo ha sido Aquí tengo una de mis imágenes favoritas Pues sí Esta imagen está tomada desde un stand muy especial al que quiero hacer referencia que es el de Project Droid Project Droid son un conjunto de makers que parten de Bricolabs, de Coruña y bueno, están dedicados específicamente no solo pues a ese ámbito maker al que hacía referencia y a un poco pues esta cuestión de la robótica la computación sino que también trabaja con causas sociales Concretamente cuando estuvo en la Spotaku estaban especialmente interesados en una campaña sobre la diabetes infantil y en un tema, otro proyecto que tiene que es el de donar sangre que es algo muy importante y concienciar a la gente de una forma divertida, amena y contando un poco con los niños y con la sorpresa e interés que despiertan siempre Star Wars y demás y entonces bueno, aquí nos hicimos un poco pues una fotografía relacionada con estos droides aquí somos padres de droides nunca mejor dicho nos hemos hecho a foto pues con uno de los R2-D2 que está acreditado precisamente este podría salir incluso en futuros en futuros pues films de George Lucas o sea que no sería imposible que estuvieramos con un droide famoso pero al margen de eso al margen de eso también encontramos muchas más cosas como la astronomía que no puede faltar que como veis no solamente es toda cultura japonesa también hay otras culturas esécticas como la coreana o la china como el famoso chiche coreano que hay aquí sí, sí y el pecedito y después el famoso la bolita de arroz las diosas no puede faltar y bueno arte tampoco falte el arte tampoco de hecho era interesantísimo ver cómo pues dibujaban con una absoluta perfección con los medios que al día había y nos hicieron un retrato un retrato steampunk porque para entonces estábamos un poco como de cosplayers steampunk y ha sido tremendamente interesante pues ver cómo lo trabajaron y cómo lo hicieron en un tiempo récord y bueno digamos que es una cuestión bastante curiosa verlo en vivo y en directo bueno por supuesto había anime había proyecciones de películas entre otras actividades sí por supuesto subtituladas en inglés y versión original y bueno y hablando de cultura coreana aquí tenemos los clásicos snacks coreanos que además es una gran cultura con la de la belleza y de los famosos y ya ves que en todos aparece un famoso siempre sí esto es lo que ellos le llaman el K-pop y las estrellas del pop o sea allí como que son un icono realmente social llegan a unos extremos que nos dejan realmente sorprendidos y como muestra una de las charlas que allí podemos escuchar donde se veía que el fenómeno fan puede llegar a extremos muy importantes por ejemplo el grupo sanguíneo ¿no? y entre otras cosas bueno pues desde cartas astrales cojines absolutamente todo tipo de customizaciones que nos podemos imaginar por seguir a nuestro ídolo y bueno como no le pueden faltar los cosplayers algunos trabajan pueden tardar meses incluso años en hacerse los disfraces todas por ocasiones como estas pero no todos tienen por qué ser tan perfeccionados porque igual muchos van pero casi milimétricos a su personaje ideal hay otros que también han conseguido desde customizarlos con sus propios recursos hasta bueno pues hacer unas caracterizaciones asombrosas bueno aquí están los más reconocidos probablemente Zelda no suene bastante o Super Mario Bros pero bueno de hecho aquí es donde salía exacto donde salía referencia el don a sangre y en la pantalla solían aparecer todas las fotografías de las cosas que se hicieron en esta foto en el fotocall solidario bueno aquí tenemos algunos talleres de arte que había por allí barro impresión 3D exacto y también se veía como lo hacían en directo prácticamente así que eran asombrosos bueno aquí una imagen espectacular con toda la gente que había pues sí cientos y cientos de fanos había colas en la puerta para la entrada para los puestos de comida para llegar al escenario pero colas inmensas por todos lados sí señor bueno aquí más posplanes ya en grupo porque ellos mismos ya se mimetizan con el paisaje y conseguen formar parte de claves claves ya son claves y soft combat incluso en las pruebas de Jedi que también estaban por allí así que había de todo que no falte Japón pero Japón no que venga solamente esa cultura importada sino que vengan los propios japoneses a mostrar su propia cultura y artesanía porque ahí había cantidad de artesanía bueno pero increíble detalles increíbles bueno este cosplayer sí que trabajó sí era lo que hablaba antes de la customización porque utilizó latas de bebidas latas de bebidas Coca-Cola y de Aquarius todo para fabricarse un traje impresionante ¿cuándo tuvo que haber este hombre? es otro que también trabajó también curioso aquí está el de antes más detallado un montón parece que son muchos de Coca-Cola y de Aquarius sí pero bueno ahí vemos cómo está evolucionado es un es un Zorn ahí prácticamente otro que debe ir en un garaje de coches usados sí para poder hacer su propia versión de ese original al que se quiere parecer de alguna forma bueno también había shows en el escenario hecho por cosplayers había un curso de cosplayers de bailes de karaokes y bueno una de mis actividades favoritas sí un taller pero un taller maker muy al uso muy original exacto muy original exacto esos de una mori de alguna manera son objetos que desean suerte y esa es la misma que nosotros queremos desearle a la organización en futuros eventos como este pues por qué porque desde luego el staff se ha portado fenomenal con nosotros incluso ha pedido a peticiones bastante curiosas por nuestra parte y se han metido bueno en todas ellas nos han ayudado y eso es un poco lo que queremos hacer agradecerles su contribución y apoyo bueno como invitados que hemos ido así que muchas gracias y no hay nada que tenga mejor conexión con el mundo de la espotaku que el ámbito del anime y bueno antes os habréis dado cuenta que seleccionaba un libro y que os lo mostraba bueno pues ahora lo vuelvo a mostrar este libro es el de anime 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 os va a enseñar muy claramente la historia tan maravillosa que tiene un estudio al que para mí siempre será un referente que es el estudio Ghibli aquí dedica un capítulo bastante notable a vamos a que es todo un referente en la cultura japonesa y curiosamente bueno pues deduciendo todo lo que ha sido la evolución de Miyazaki de sus historias bueno tenía y era totalmente necesaria un libro como el que os voy a presentar ahora que es el de Mujeres de Ghibli esta edición de Ana Junyent digamos que es vamos todo un estudio innovador de como se ve una mujer desde el punto de vista no solo de anime sino también en Japón porque curiosamente Miyazaki ha sido todo un renovador de ese concepto si tenemos en cuenta como ha sido la historia en Japón y tenemos en cuenta la perspectiva que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo bueno pues según el propio prologuista Álvaro López Martín que es todo un referente en el mundo de Ghibli de hecho tiene un blog que se llama Generación Ghibli el cual recomiendo muchísimo bueno pues podemos entender como ha sido esa evolución y curiosamente los derechos de la mujer en la era media japonesa es cuando empieza a tener una cierta repercusión aún así la mujer siempre está de alguna forma clasificada o en un o en un tópico de sumisión o en uno de erotismo y siempre ese lenguaje va dirigido a esas dos facciones de la mujer que son como esos dos polos opuestos él usa Miyazaki este estilo esa oposición yin yang en todos sus personajes femeninos pero curiosamente lo hace de una manera muy especial curiosamente utiliza los iconos en casi todas sus películas iconos en los que vemos a una mujer princesa de un modo u otro o una mujer digamos que tiene poderes sobrenaturales es decir que de alguna manera está ambientada en ese ámbito natural en el que ella va a proteger cuidar salvar o va a tener esa idea de madre protectora de todo lo que le rodea pero curiosamente lo va a hacer de una forma muy especial con la idea de que aparezca una especie de camino del héroe en el que se ven los errores los problemas las luchas que va a tener que afrontar como mujer y no solamente la deja independizada de eso porque eso es lo que muchas veces hacemos en el mundo occidental sino que ella digamos lo nutre de una cierta colaboración es decir hace que en el proceso de recreación de esa idea de mujer aparezcan amigos que la van a proteger o la van a ayudar o de los que necesita apoyo o bien la familia que siempre ha sido una parte sustentadora totalmente de esa fuerza y de esa energía que tiene que tener pues el mundo japonés entonces quizá la parte más negativa se puede encontrar en películas suyas como la de Porco Rosso que de hecho he extraído aquí un diálogo que quizá nos pueda parecer pues no sé curioso extraño porque bueno es muy indicativo por una parte pero también hace referencia a todo el proceso que se está viviendo pues de digamos de independencia femenina y lo voy a ver dice así Porco ¿y quién hará los planos del hidroavión? Paolo ¿los hará Fío? Porco Fío ¿los planos una chica? Paolo sí ya sé que es muy joven pero mi nieta Fío tiene algo que no tienen mis hijos Porco lo siento abuelo pero a pesar de la amistad que nos une prefiero encargarle el trabajo a otro taller Fío espera ¿te da miedo porque soy muy joven? ¿o porque soy una mujer? Porco ambas cosas señorita y otro diálogo que también aparece en este mismo extract en esta misma película es Porco es asombroso no hay ningún hombre Paolo cierto Porco ¿todos pertenecen a tu familia? Paolo sí ahora no hay trabajo y los hombres se han tenido que ir a trabajar fuera de aquí Porco sí hay una crisis mundial Paolo no te preocupes por el hidroavión no lo hacen nada mal son trabajadoras y pacientes Porco no olvides que no se trata de hacer pasteles pues curiosamente estos detalles fueron de alguna manera muy debatidos en el mundo en el mundo de Miyazaki pero quizás son los más reivindicativos o los que más hacen peso sobre esto también hay que decir que Miyazaki aparece como algún personaje curiosamente en Totoro aparece como personaje aparece como Mei que es la niña más pequeña y revoltosa de Totoro pues ahí aparece la personificación de su carácter y de su ser y curiosamente su madre aparece en el castillo del cielo o sea que en algún momento siempre ha habido detalles familiares que han venido reflejados por esa psicología femenina y demás entonces la verdad es que hay que destacar que este libro aborda todas y cada una de las filmografías hasta llegar al viento se levanta o sea parte de Nausicaa hasta el viento se levanta y hace un recorrido impresionante sobre todos estos detalles tan cuidados incluso con pequeñas anotaciones en las que destaca curiosidades en las que se ha inspirado el propio Miyazaki así que es un trabajo completo bien hecho y muy recomendable así que ahí lo tenéis para los que realmente queréis profundizar en las mujeres de Kiple bueno pues el primer libro que me gustaría comentar es Historia de Leticia Pancho y Amar Salgada de Venera Teixeiro de colección Goliath con unas construcciones magníficas por cierto de Rosso Breña bueno es una historia muy curiosa es un cuento contado a modo de leyenda que parte de la idea de cómo se volvió solado el mar poniendo de protagonistas a Leticia Pancho y el rey de las gaviotas me recuerda un poco hablaba la derecha de Juan Salvador Gaviota y que más puedo comentar tiene un punto de vista creacionista que se muestra un poco así al principio de la obra y es un libro muy bonito que trata temas básicos como el amor por la familia el respeto por la naturaleza las personas otros temas más serios como las consecuencias de la codicia y también temas como los sueños y la esperanza y bueno es un libro muy bonito y lo recomiendo con motivo del bicentenario de Will Wisman queríamos rendirle un pequeño homenaje en forma de recital que nos trae de la lucha de mano deslumbradora y formidable con que presteza me mataría la aurora si yo no pudiera ahora y siempre crear la aurora en mi ser también nosotros ascendemos deslumbradores y enormes como el sol hemos encontrado nuestra paz oh albanía en la calma y en la frescura del amanecer mi voz persigue aquello que a mis ojos no alcanzan con un movimiento de mi lengua abarco mundos y universos el lenguaje es hermano gemelo de la vista es inmensurable me provoca constantemente me dice con sorna Walt tú contienes muchas cosas ¿por qué pues no las expresas? pues con esta poesía os esperamos en el próximo Lena chau